Bueno, Martín Lampa es un sacerdote de Buenos Aires y ya estuvo el año pasado haciendo una jornada de liberación y sanación como es la que se está programando ahora y la verdad que tuvo mucho éxito, la gente lo siguió pidiendo y es por eso que volvimos a organizar con el grupo de la parroquia Despertar San Carlos, que es un grupo que se dedica a esto y bueno, con Horacio estamos colaborando, estamos de corajudo también acá Bueno, esto va a ser el viernes, el sábado y el domingo en diferentes horarios el viernes es a las 20 horas Exactamente, el viernes primero es de 20 a 22, son jornadas de liberación y sanación el sábado después tenemos otra jornada que es de las 18.30 a las 20.30 que también son jornadas donde se instauran temáticas distintas y todas aquellas personas que tengan algún duelo pendiente algún drama por solucionar o que hace mucho que no asisten a misa el padre tiene una forma muy particular de hablar y de llegarles a todas las personas y tener mediante él la presencia de Cristo y después el domingo es la misa que va a ser, el padre ayer nos recalcó que va a ser la única misa que va a haber en todos los tres San Carlos y va a ser el domingo a las 10.30 horas y todo se va a desarrollar en la sociedad rural El domingo es la misa de sanación entonces Exactamente En la rural, bien, esto es con entrada libre y gratuita Todo es libre y gratuito, no tiene ningún costo, lo único que sí, cuando la gente entre al salón se van a encontrar con una urna esa urna va a estar tanto el viernes como el sábado como el domingo que uno deja las peticiones ahí, va a haber papelito, virome, cada uno deja su petición y después, bueno, el domingo en la misa se van a, cuando se lleven las ofrendas van a llevar esas peticiones para que después el padre la vaya bien Otra consulta, ¿es abierto a todo el público con el tema de la edad? ¿Pueden ir en familia? ¿Pueden ir niños? ¿No hay ningún problema con eso? Sí, 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 es abierto a toda la comunidad, inclusive a todas las religiones por eso también un poco que, si bien esto es católico, está avalado por el obispo y por el padre Ariel por supuesto acá en San Carlos es abierto a toda la comunidad, o sea que puede venir cualquiera tanto mayores, menores y ya te digo cualquier tipo de religión que necesite sanar o encontrarse con Dios que Dios siempre está esperando, ¿viste? y le está dando una oportunidad y yo creo que la gente tiene que valorar esto y aprovecharlos si bien son tres días, no es obligación de que vayan los tres días cada uno puede elegir lo que desea y terminar por ahí con la misa de sanación la recomendación personal, esto va por mi cuenta yo recomiendo que vayan los tres días porque se desarrollan distintos temas y todo va en crecimiento y te vas encontrando con cosas que no esperás porque, viste, uno va a ver, a escuchar hay mucha incertidumbre, hay mucha gente que por ahí no conoce o le pregunta al amigo che, ¿y qué te parece? y esto y lo otro que vayan con total confianza que se van a sorprender realmente con Dios se van a sorprender porque, a ver, Martín es un padre que va a traer las herramientas para que cada uno trabaje con sus problemas no es que es Dios que baja de la tierra y le va a solucionar el problema a todo el mundo esto tiene que estar muy claro por eso yo le recomiendo dos cosas a la gente cuando vayan si bien la entrada es gratuita para todo el mundo y demás que vayan con fe y con el corazón abierto que esa es la manera de recibir a Dios y Dios siempre lo está esperando, viste a veces por ahí ves gente en enfermedades extremas y demás que se acercan a la iglesia y todo este tiempo Dios está esperando a la gente y por ahí dejas pasar mucho tiempo y es un pecado, viste esperar tanto con las cosas buenas que esto te genera yo te lo digo desde mi experiencia que he vivido, viste hoy temprano hablábamos con Freddy y le conté que había ido en la oportunidad medio obligada porque era parte de una actividad que tenía que ver con la catequesis y sin embargo me gustó mucho lloré el primer día bastante eso es lo que te iba a decir lo que pasó en las otras jornadas yo en un momento del domingo de la misa yo estaba lagrimeando y le digo uy, ¿qué me está pasando? y vino a mi alrededor y no era el único todo yo exactamente que vos te compenetrás de tal forma tiene una forma tan especial de llegar que te hace te hace el tema es que cuando él empieza a desarrollar temas cada uno va recibiendo lo que tiene que recibir o sea, no le está hablando a nadie en particular pero cada uno en ciertos momentos va recibiendo y la experiencia de la misa de sanación del año pasado fue muy fuerte porque veíamos a todo el mundo muy emocionado inclusive por ahí la gente no se anima a dar testimonios públicos porque, viste depende de la interpretación de cada uno pero hemos tenido un montón de testimonios de gente que se acercó a decirnos cosas que por ahí te parecen locas o increíbles que sucedan en ese momento porque cuando invoca al Espíritu Santo que es quien baja con todo el poder aunque no quieras creer inclusive a veces vos veías hombres grandes mayores llorando como chicos viste y demás que te dabas cuenta que estaban sanando algún problema cada uno tiene su dolor y a veces a veces confundimos sanación solamente con un problema físico claro y en realidad el problema más grande que tenemos la mayoría es de corazón o de cosas pendientes son cosas pendientes que te van quedando la última vez vino después de la pandemia donde la gente estaba tremendamente necesitada de afecto de cariño de un montón de cosas de dolencias y todo eso y bueno y en esta oportunidad la gente pasamos la pandemia pero está renegando a diario con la vida con el costo de vida como estamos viviendo con la gran incertidumbre entonces por ahí necesitas una caricia al alma para este tipo de cosas que ayudan a continuar bueno para motivar entonces a que todos se acerquen también contamos que no es el formato de una misa tradicional que tiene mucho de charla por lo menos en la oportunidad que fui yo mucho de charla él parece psicólogo más que más que un representante de Dios porque la verdad que tiene una forma muy clara de hablar de decir las cosas y de llegar como ustedes dicen a cada una de las personas y también hay mucha música sí, sí, sí y tiene viene con su ministerio de música y todo desde Buenos Aires así que la verdad que eso está muy bien armado y por ahí respetamos lo que él propone traer porque ya están organizados y trabajan de esa manera y llegas al éxito de todo así que hay varias cosas de destacar en todo esto también el agradecimiento al padre Ariel que él está predispuesto a que esto ocurra en San Carlos inclusive se preocupa mucho por la comunidad está haciendo grandes cosas entonces todo esto hace un combo de que la gente pueda sentirse bien acompañada y bueno tener la oportunidad esta es importantísimo bueno todo hace todo hace una organización que lleva su tiempo ya hace unos meses que nos venimos reuniendo y bueno agradecer también la colaboración de la parte anónima que la gente que colabora en el anonimato es muy grande yo me asombro y bueno agradecer al gobierno de San Carlos por el apoyo que también nos brinda al colegio porque una parte de esta delegación se va a operar en el colegio y a todo aquello que en forma anónima que no quieren que los mencionen pero que están agradecerles porque sin la colaboración de esa gente sería porque todo tiene sus gastos si eso me imagino una logística de bastantes personas hay gastos de movilidad hay gastos de sonido todo suma y también si bien es todo gratis eso omitimos de decirlo va a haber una urnita y cada uno si quiere colaborar lo hace pero no es obligatorio que le nazca de su corazón que le nazca hago este aporte o no lo hago no es una imposición seguramente nadie obliga nadie obliga es una donación el que la quiera hacer voluntaria pero ya gracias a Dios anoche estuvimos reunidos y tenemos ya los medios están ahí si no estamos cerca nos va a faltar un poquito para cubrir todos los gastos que hay lo importante ya te digo que aprovechen especialmente la gente de San Carlos son dos horas por día son tres días Dios está toda la vida esperándote así que yo creo que destinar ese tiempo a Dios y a ellos mismos a cada uno que va es importantísimo y ya te digo se los recomiendo y que aprovechen la oportunidad que seguro que no se van a arrepentir